Pues, aquí está ¿Lo pintamos? Chivas, jalo, dale Ok, ¿y ahora qué? Creo que necesitamos pintura ¿Sopas? ¿Dónde la encontramos? En una tienda de pintura Porque no se me ocurría Ya casi llego el carro Oye, ¿cómo cuánto crees que se nos va? Unos 5 mil pesos ¿Cuánto? Unos 300 por un bote chiquito Pintura lista Estamos decidiendo qué brochas comprar Pues ya está Terminamos Pues ya encontramos el papel Su reino terminó Listo Entonces, ¿cuál es la idea? Lo mismo te pregunto Pues a ver qué nos sale ¿Qué? Vamos a dibujar la luna ¿Cómo hiciste tu apartamento y no puedes dibujar una luna? A ver cómo surge esto ¿Cómo se dibujó una luna? Pues o sea, lo que estamos tratando de hacer es como un emo en una luna Pero en este momento llevamos esto No sé, o sea, como que la idea era que él estuviera sentado Pero las cosas cambiaron de planes Y ahora estamos viendo cómo mejorarlo Y llegamos a la conclusión de que va a ser una escena de muchos de él Él es Lil Josh Van a ver muchos Lil Josh en toda la pared Vamos a ver qué opina la gente ¿Qué opinas de lo que están haciendo en la habitación de Jeanne? Opino que ojalá sí le guste el resultado final Para que dos días después no se deprima y quiera quitar la pared de raíz ¿Cuál es que lo va a querer hacer? Una probabilidad de 1 a 10 Considero que un 8 es la probabilidad de que Jeanne quiera después eliminarse la pared Porque no le gusta el resultado Aquí podemos observar al joven, Raul Triste Porque je mandó el dibujo a la perra Y no le gustó Nada ¿Tú qué opinas de la pared de Jeannecito? ¿Algo que tengas que decir? Ah, te aburre Yo la verdad pienso que puede salir algo chido No estoy aportando mucho, la verdad, a la participación de esta pared Solo compré los materiales y grabos Soy como un inútil, pero pues yo creo que puede salir bien Ah, mis dedos Ok, pues recuerda ¿Se acuerdan que yo dije que iba a ayudar? Pues acabo de ayudar Y ya me cague el dibujo Idiota Me encantaría saber quién fue el grandioso ser humano que dejó todo eso al alcance de él ¡Fuera! ¡No, tus patas! ¡Ven, ven! ¡Pastada! ¡Ven, no! ¿Por qué lo adopte? Él es un buen cachorro Él no es un demonio ¡Hola! Una sola misión Pintar sin regar nada Bueno chicos, la luna quedó así más o menos Creo que solo fue como un detallito Pero se ve bien En realidad en la cámara se ve bien Lo que no se ve bien es cuando te acercas Bueno, continuemos con esto Bueno, más o menos iba a ser como una especie de cosa emo Pero pues... ¿Qué pasó? Pues yo dibujé otra cosa emo La situación se desvió un poco No sé ahora por qué estamos pintando aliens Este es el alien de Ralph Y por alguna extraña razón yo hice esto Expectativa Realidad Creo que a mi muñeco no le está yendo bien ¿Qué voy a hacer contigo, brother? Pues chicos, ya nos cayó la noche Así va la situación Este es el de Ralph Es como un Frankenstein, no sé Y yo por alguna extraña razón Pues mi alien se está derritiendo No me pregunten por qué La verdad no entiendo Ni nada, esto tomó un rumbo bastante diferente La verdad Les seguiré contando cómo se va atando esto Bueno chicos Llevamos dos días Lo que están viendo son dos días de pintura de la pared Y aquí con el señor Ralph Miren su cara de aburrimiento Lo único que hemos avanzado fue ese alien que yo acabo de hacer Este que está por aquí Y Ralph No sé qué es Ralph Eso es una... No entendí E hizo un avión de papel Y él lo hizo un artista anónimo Que pues muchas gracias por colaborar con la pared Como muchos más otros artistas que van a estar en esta pared Así que pues nada Esto va a ser un largo proceso de cómo vamos a transformar la habitación Sé que por el momento no le ven forma Pero próximamente va a tener mucha forma Así que pues nada Espero que os haya gustado mucho este video No estoy gritando porque si no los vecinos me van a matar Muchas gracias por ver este video Recuerden que vamos a hacer... Creo que vamos a hacer una segunda parte de pintando la pared Cuando Ralph vuelva Porque se va de viaje un mes Pues nada Yo voy a ver si adelanto algo O voy poniendo las luces O yo qué sé No olviden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales Que son estas que están apareciendo aquí No olviden seguir mucho a Ralph Que está por allá Si quieres te acompaño Yo sé que ya te quieres ir Vamos Vamos Él ya se quiere ir Ya llegó su Uber Vamos Espero les haya gustado mucho este video Y nos vemos en el... Bro Bro Ay maldito Mi bro Mi perro En el próximo video Chao Que estén muy bien Y nos vemos en el próximo video B hills Chau Chau ¡Suscríbete al canal!